Sereno, Guaracha, se luta, what, si eres matón, ah, oh maricú, mareando delincuente o qué, oh maricú, desuña, ay, ay Jura si sañadí que ya está y baila de matón, el falla y el borde, si es guerra de la calle aquí nadie es maricú, se corre o esconde Fue tu si sañadí que ya está y baila de matón, el falla y el borde, cuando se formaba la acera y hay guerra y enemigo nadie responde Si saña, mira como se ponen cuando estoy en el mai, pero yo no tiro puya, yo si voy para fae, líricas que yo tiro me dicen ay, ay, ay Y cuando yo empezaba a plenar, tú era un chai, el renegado suena en su propio style, yo no invito a tu artista y ningún guay, original patua y soy for life Jura si sañadí que ya está y baila de matón, el falla y el borde, si es guerra de la calle aquí nadie es maricú, se corre o esconde Fue tu si sañadí que ya está y baila de matón, el falla y el borde, cuando se formaba la acera y hay guerra y enemigo nadie responde Yo soy el batman que les quieren ganar, yo soy el batman que ellos quieren quitar, yo soy el batman que le mandan chacar Yo soy el batman que quieren malponer, yo soy el batman que ellos quieren vencer, yo soy el batman que quieren detener Cuando voy a la guerra voy con Rantan de Baki Yo soy de la familia de los pantalón kaki La vida es delincuente y el maleante no es fácil No vengo a dar de bala porque son los sombras Muchos cantan, dicen que son salsos en batalla A la hora de la escena mini me dan la talla Cuando con un besame se me ponen nerviosos Como quedan reprobados palos Pura pisa y arique y hasta hay vaina de mato El falla y el borde Si hay guerra de la talla aquí nadie es maligra El borde no esconde Con tu pisa y arique y hasta hay vaina de mato El falla y el borde Cuando se forma balacera y hay guerra y enemigo Nadie responde Batman de mantequilla de la mala Ni siquiera de la buena ni de la perfecta Esto no es maraca ni susuzún y comparsa Esta vaina es huaracha Siempre somos los cosongos Con nuestro juego de dominó siempre listo En la mesa Sigue con tus municiones de saborizantes artificiales Matan el personaje pero la idea queda viva Rantan de chalecos contra balas Y murieron en la guerra Del mismo pentágono Hasta el desierto de Sahara O.C. Crew Siempre va a ser fucking clan Tu sabes no O.C.F O.C.D O.C.T O.C.N O.C.D Todos los manes del crew Huacaní Fulo Iban DJ Krek Hey Marquito Cabeza de Conver baja Tu sabes no Huaracha Tchá 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 Tchá